Un peligro para la salud, por eso el gobierno federal ahora advierte que estos prometen curar problemas de los huesos, pero tienen graves efectos secundarios, hasta pueden causar la muerte, como nos cuenta María Rosa Luquini. Observe bien estos envases, vendidos como suplementos dietéticos naturales, Reumofan Plus o Reumofan Plus Premium han causado la muerte de dos personas, advierte el gobierno federal. Estos productos pueden venderse como naturales, pero tienen ingredientes ocultos que no están aprobados y le pueden causar daños a su salud. Los productos son fabricados en México, en ese país han sido retirados del mercado hace ya dos meses, pero en los Estados Unidos el producto sigue vendiéndose en tiendas y en mercaditos latinos, amenazando la salud de quienes confían en sus supuestos milagros. Los productos prometen aliviar la artritis, prevenir el cáncer a los huesos, entre otros males. La Administración de Alimentos y Medicinas asegura que sus efectos son contraproducentes. Hemos recibido varios reportes de personas que han sufrido derrames cerebrales, daños a los riñones, al hígado, calambres, mareos. Entonces es una serie de problemas médicos que están provocando estos productos. Los productos se venden como naturales, pero según análisis del FDA, contienen ingredientes antiinflamatorios, relajamiento de músculos y hasta esteroides. Este alerta que no compre este producto, que no lo use y que si lo está tomando que hable con su doctor para que vea cómo lo descontinua. El gobierno federal pide a los negocios que suspendan la venta de estos productos y que contacten al distribuidor. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision.